Hoy abre sus puertas aquí en Vallehermoso un nuevo espacio dedicado al bienestar de las familias. Un nuevo espacio con una importante misión, hacer de la rehabilitación de calidad un derecho para todos. Ese es nuestro objetivo en el sistema DIF Tamaulipas, asegurar las condiciones para que todos los tamaulipecos sin excepción tengan acceso a una mejor calidad de vida. Esta nueva VR, Vallehermoso, es la primera en su tipo en el estado, con consultorio médico, consultorio psicológico, cuarto sensorial, áreas de hidroterapia, electroterapia y mecanoterapia, para seguir beneficiando a los casi 2.000 pacientes que se atienden actualmente. Además, contará con tecnología de cómputo para tener un historial de cada paciente.